Todo aumenta en un contexto inflacionario que, también hay que decirlo, la guerra contra la inflación no está dando tregua. En este contexto, las instituciones privadas con aporte estatal se han referido a que van a realizar un aumento en las cuotas. Ya lo tenemos en línea a Javier Basantachao, quien es representante de la Cámara de Instituciones Privadas de Córdoba, para que nos brinde más detalles sobre el tema. ¿Cómo está Javier? Emanuel y Belén te saludan desde Córdoba Noticias. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo les va a ustedes? Muy bien. Bueno, consultarte, en primer lugar, de cuánto es el porcentaje de aumento que se realizaría en este primer cuatrimestre y, bueno, si se va a realizar luego otro aumento posterior. Bueno, en realidad, lo que se va a implementar ahora es lo que sucede todos los años. A esta altura del año, las instituciones privadas con aporte estatal presentan a la Dirección de Institutos Privados de Enseñanza las declaraciones juradas. Esas declaraciones juradas fueron presentadas el 18 de abril y, a partir de así, esta dirección de institutos privados autoriza el incremento solicitado o, de acuerdo al porcentaje de aporte que tengan y los gastos de infraestructura que presenten, puede recomendarles un monto inferior. Respecto a eso, en estos días las instituciones van a estar recibiendo esa respuesta y empezarán a comunicarse con las familias para instrumentar el nuevo incremento a partir del mes de marzo, porque en este caso sería retroactivo a ese mes. Esto sería con las escuelas que tienen aporte del Estado, pero aquellas que no tienen el aporte del Estado y se manejan con lo que es la oferta y la demanda, en muchos casos ya han incrementado la cuota, en función de que las cuotas se incrementan fundamentalmente por los incrementos salariales del personal de las instituciones, en función de que ese costo salarial ocupa el 80% de la estructura total de costos de una institución educativa. Entonces, si hoy estamos hablando de que en el primer tramo el acuerdo firmado por WPC y el gobierno está en el 30%, las instituciones deberían incrementar como mínimo un 24%. Lógicamente eso se verá de acuerdo a que tengan aporte o no y cuánto es el porcentaje de aporte que están recibiendo. Javier, ustedes en el último año y teniendo en cuenta que hubo una pandemia de por medio, ¿los colegios privados sobre todo, ya voy a hincapié aquí, han perdido dinero? En realidad es muy bueno lo que preguntás porque desde el año 2020, inicio del 2020 a la fecha, las instituciones educativas llevamos una pérdida de un 42% respecto a la inflación. En época de pandemia utilizamos todo tipo de posibilidades financieras que estuvieran a nuestro alcance. Durante esa época había algunas cuestiones que tenían bajas tasas de interés y había otros aportes y subsidios que el Estado, tanto provincial como nacional, colaboró en acercárnoslo, pero en la actualidad ya no hay ninguna herramienta de esas características y desgraciadamente las instituciones se tienen que financiar exclusivamente por el monto de la cuota. Javier, ¿y además de dinero han perdido alumnos? Porque los padres tal vez no han podido llegar a pagar la cuota y han decidido cambiar a sus hijos de institución. En realidad lo que se ha dado es una traslación de algunas familias de instituciones que tienen un nivel de cuota más elevado por los servicios que brindan a otras que pueden estar más al alcance del bolsillo de la familia. Lo que sí es importante es que durante la pandemia se dio un diálogo entre la familia y las instituciones que es algo que hay que seguir trabajando en función de que nosotros pedimos de que las familias no de manera conjunta sino de manera individual porque cada familia tiene su problemática diferente. Si tiene algún inconveniente se acerque a la institución educativa, hable con los representantes y la entidad propietaria y seguramente van a encontrar una solución que va a ser la mejor tanto para esa familia como para la institución educativa. Nosotros estamos para brindarle a los hijos de quienes los envían a nuestras instituciones la educación que ellos quieren para sus hijos. Por ende vamos a tratar de contribuir en todo lo que se pueda para que eso se logre. Javier, recién usted nombró algunas comunicaciones con lo que es UEPC y demás. Este aumento en los colegios privados también va a repercutir en el bolsillo de los docentes que muchas veces es un sector en donde luchan mucho por tener un salario digno y también uno de los sectores fundamentales para la educación y el progreso del país. O sea, en realidad en la provincia de Córdoba hay una entidad gremial que es UEPC que es quien dialoga con el gobierno provincial y acuerda los incrementos salariales. Nosotros como instituciones privadas y adscritas al Ministerio de la Provincia lo que hacemos es adherir a esos incrementos salariales y equipararlos salarialmente a los docentes privados con los docentes estatales. Bien. O sea que nosotros, es un poco la inversa, nosotros incrementamos la cuota cuando ya están fijadas las paritarias. Claro. El 80% justamente de lo que representa este aumento es para pagarle el salario a los docentes y el resto supongo tendrá que ver con el incremento en los distintos servicios, agua, luz, gas. Sí, conectividad, o sea, todos esos servicios se han incrementado de manera exponencial y bueno, realmente es un sacrificio bastante importante estar al día de las instituciones. Muchas gracias por estos minutos en Córdoba Noticias, Javier. No, por favor, gracias a ustedes. Gracias. 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 Gracias.